Abre la ventana Aire, pasa, aire nuevo, aire fresco pa' la casa Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría pa' la casa Lele, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, po, po, lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Por una canción que salía de un coche y una oscura noche como el parazú En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que, lo que ayer tenía, lo que grabé tu larena y el corazoncito de la mapadena Lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, po, po, lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa A bien, nunca había nadie, flores de papel y alemón ramito A bien, nunca había nadie, flores de papel y alemón ramito Por muchos colores que tenga ese rango no quiero usar flores Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no nos conviene Si tendrá mi tal y rosao, mi tal y rosao, mi tal y rosao Una y otra vez, otra vez a la una Una cálida loca, trompeta al sonar Una y otra vez, otra vez sería que la melodía lo puso a volar Le recordaría, mientras paseaba, que no tiene la playa Lo que, lo que ayer tenía, lo que, grabé tu larena y el corazoncito de la mapadena Lele, le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 они